Desde el fondo de la tierra, fantasmas humanos se buscan. Algunos olvidan frío, otros nunca se encuentran. Hacen temblar la tierra, tiemblan sueños, tiembla amor. Hacen temblar la tierra, tiembla amor. Déjame ver tu piel. Ay, déjame ser tu piel. Déjame ayudarte. Nada más, dime cómo. Y así será, así será, así será. Desde el fondo de la tierra, más allá de la existencia. Hombres y mujeres llorando por un amor que nunca tuvieron. Que nunca, nunca, nunca tuvieron. Ay, no quiero amarte, llorona. Ay, no quiero llorar contigo. Ay, déjame ver tu piel. Ay, déjame ser tu piel. Déjame ayudarte. Nada más, dime cómo.